Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Caliéntame esto, Alexi. Caliéntame esto, Alexi. Dale fuego. Oye, ¿estás amenazado a muerte? Sí. ¿Amenazado a muerte por quién? Bueno, son mucha la gente que me ha escrito mensajes. Sí, mucha gente. Llamadas, mensajes, perfiles falsos. Hay dos que están denunciados en la corte, en la policía de Miami, por cualquier cosa que me pueda suceder. Por eso es que ando con guardaespaldas y por eso te digo que para venir, no por ti, porque tú sabes que somos amigos y no hay problema. Y yo sé que tú eres un hombre pacifista y amante de las aves, de los animales, de todo. Tú nunca me harías nada, pero, óyeme, hay gente aquí en tu producción, en la banda. En la banda. ¡Qué madre! Oye, yo dije hace un momento que tú quisiste ser pintor, ¿es verdad? Quise estudiar artes plásticas y me quitaron la carrera en el pedagógico de Camagüey por ser gay. Te dijeron que... Ah, sí, evidentemente. No te puedo decir la palabra, pero sí me... No, dile la palabra con pito. Ah, bueno, el rector de la universidad me llamó en agosto antes de comenzar el curso, porque daba la casualidad que yo había pasado el chequeo del servicio militar obligatorio unas semanas antes. Y yo en el chequeo militar este dije que yo era gay, que yo no... Eso no lo hacía todo el mundo en Cuba, ¿no? Yo no sé, yo siempre lo asumí. ¿Pero lo hiciste antes que te metieran el dedito o después? No, nunca me llegaron... A lo mejor si me meten el dedo veo que en la vida militar tengo futuro. Yo no sé si eso lo hacían o no, pero en Cuba te decían, ¿no? Y cuando vayas a... Te agachaban. Te agachas. Tú nunca fuiste a eso. Pero que fue este respeto, ¿no? Ese fue el momento más bonito de todo. ¿Verdad que sí? Que hay un momento en el que te dicen, quíteselo todo. Bueno, yo estudiaba en la ESPA. Es algo muy curioso. ¿Verdad? ¿Tú eres deportista? Yo fui del polo acuático, equitación y terminé en gimnasia musical aeróbica. ¿Polo acuático? ¡Ah! ¿De verdad? Fuiste del polo a gimnasia. Sí, yo pasé por ajedrez. Después me puse en equitación. No había petróleo para ir hasta donde estaban los caballos, una cosa. Después me pusieron en polo acuático. ¿Pero tus padres querían que fuera de la cotista? Mis padres siempre han querido que yo sea algo... Que yo fuera fuera de la casa. Que yo fuera algo que nunca fui, en todo sentido. Pero bueno, ya ahora nos reconciliamos hace mucho tiempo. Entonces yo me metieron en un polo acuático. ¿Tu padre no quería que fuera gay? Bueno, no. ¿Te llevaron al psicólogo alguna vez? ¡Uh! Yo viví en el psicólogo. ¡Verdad! Yo tenía un psicólogo para mí que me esperaba en la puerta del policlínico especialidad de Capagüe. Y te decía, niño, entra. ¡No! ¡No! El psicólogo, yo recuerdo al psicólogo maravilloso. ¿Verdad? Un tipo mayor, súper profesional. Y entonces siempre hablaba conmigo. Me ponían a dibujar unas porquerías ahí que yo decía... Ay, a mí también me hacían eso. Yo decía... Yo también fui, yo también fui. Sí, pero ¿por gay? No. No, no. Por indisciplinado fui. Está bien, también. Bueno, gay es una manera de ser indisciplinado. También. Es decir, no me atengo a las reglas de la sociedad y yo me voy a mi manera. Ser gay es eso, es ser feliz, es romper con todo. A mí me pusieron a dibujar y yo, como quería hacerme gracioso en aquella época, dibujé un hombre, dibujé una cara de un hombre y le puse un bigote y como se me acabó la hoja puse, continuará. Ah, mira. Y le dijeron a mi mamá que yo no tenía problema, que yo creo que era un descargado. Tú un hijo de la gran. Sí, sí. No, a mí me ponían a dibujar y yo sabía que eso, no me preguntes cómo, pero yo sabía que eso luego lo iban a estudiar. Y no iba a interpretar mal. Y entonces yo pintaba casitas y mierditas, tú sabes, casitas y no sé cuánto, y no sé cuánto. Yo creo que por eso la vocación por el arte es plástica, de tantas veces que fui al psicólogo. Y también me ponían en una sala de juego que yo sabía que me veían detrás de un cristal. Ay, yo le dije, si tú eres gay no te has enterado. Si hemos tenido el mismo tratamiento. No será que tú eres heterosexual y no lo sabes. A lo mejor. Oye, pero mira. No, me ponían a jugar en una sala de juego y yo sabía que me miraban detrás de un cristal y yo jugaba con todo lo de varón. Verdad. Siempre fui gay, pero hijo de hasta la máxima. En la sala de juego que yo estaba había una chica pobrecita que se veía que tenía tendencia a ser lesbiana o algo así. Y entonces la niña se ponía los guantes de bolseo todo el tiempo. Todo el tiempo la chica, porque nos gustaba eso. Pero el problema no es que se pusieran los guantes de bolseo, es que me venía para arriba de mí. Ay, Alexis. Y yo decía, soy gay, soy gay, porque me dejaban. Claro, somos de la comunidad. Digo, conozco a Taola, conozco a Taola. Está en la sala de al lado. Bueno, pues el rector de la universidad, el pedagógico, me citó unos días antes de comenzar el curso y me dijo, no queremos maricones de mierda. Qué bonito. Esa fue mi salida y me rompió la inscripción. Tenías que haberle dicho, yo soy maricón, pero no de mierda, ¿me entiendes? Bueno, en ese momento sí. Era de mierda, claro. En ese momento no me conocían. Esa infancia dura, ¿no? Porque es duro, ¿no? Esa infancia dura te convierte como en una persona rebelde. Es decir, este desafío que tú haces al miedo, ¿no? Porque tú desafías el miedo. Totalmente. Mucha gente diría, no, no, me interesa hacer lo que hace Alejo Taola porque no quiero enfrentarme al peligro. ¿A ti te vale la pena tener tres guas de espalda y vivir amenazado? Sí. ¿Por qué? Yo asumo las consecuencias porque es lo que he decidido. Yo soy consecuente con lo que vivo. ¿Qué es lo que has decidido hacer? He decidido ser frontal contra la dictadura. He decidido no callarme. He decidido desenmascarar toda la trama que se mueve debajo de la sociedad de Miami. He decidido... ¿Debajo de la sociedad de Miami? Sí, claro. Aquí hay muchos agentes infiltrados, Alexia. Ahora mismo estoy sacando los Inmundolix que relacionan a personajes despreciables como Enmundo García, lo relacionan con funcionarios de la embajada cubana en Washington, con funcionarios del Minrex. Entonces, sí existe un submundo... Un submundo de Mundo. Claro. Y es verdad que Mundo te acaba de denunciar. Ay, eso es mentira de Mundo. Si Mundo no tiene para pagar la cuenta del teléfono y tiene que pedir, por favor, caridad pública. Claro. ¿Qué abogado le va a tomar un caso a Enmundo García? Claro. Pero es que además lo que yo estoy mostrando... Si fuera Enmundo Dante, sí, pero... Claro, pero es que además lo que yo estoy mostrando está escrito, está allí. Me llegó a los chats del programa. No hay nada ilegal en eso. En algún momento cuando cuentas algo, cuentas algo bien fuerte, que tú sabes que mucha gente lo está viendo y mucha gente está interesada y conectada ahí, pero es algo bien fuerte sobre algo, sobre alguien. ¿Algún día te ha pasado que llegas a la casa y dices, uy, me pasé un poco? ¿O te da pena con esa persona? Sí, a veces cuando lo reviso el programa, digo, bueno, aquí pude no haber dicho esto. ¿Con quién te pasó? No es que si soy fuerte o soy más blando. Claro, claro. Me pasa generalmente con las mujeres. Wow. Porque... Eres más solidario con las mujeres. Soy más solidario con las mujeres, sí. Aunque el manager de December Bueno ha tratado de decir que yo he abusado de mujeres embarazadas, algo que debe probar el día 2 en marzo en la corte. Ah, porque tú lo demandaste. Claro. Ya, ya, ya. ¿Cuántas veces has ido a la corte desde que tienes el programa? Bueno, he ido a la corte cuando Yomil me dio la galleta. Claro. Hacer la declaración jurada. He ido a la corte a hacerle denuncias al chacal y a su manager, que me amenazaron de muerte. Y también he ido a la corte con mis abogadas a cumplir con el papeleo regular. Si ven alguien sacando una pistola, por favor avísenme, para por lo menos ser así, ¿me entiendes? Por lo menos que no te den a ti. Oye, y por ejemplo, de alguna persona que hayas dicho o que hayas sido un poco más fuerte de lo que hubieras querido, ¿te gustaría decirle en algún momento, lo siento? Cuando me he equivocado, lo he reconocido en el programa. Cuando he dado una noticia que no ha estado del todo correcta o cuando se ha equivocado la producción y hemos puesto una foto equivocada de una persona que no venía al caso, lo he hecho. Forma parte de los códigos, ¿no? Deontológicos. Ahí está, mira. El código deontológico del periodismo. Eso es. Y de la comunicación en general. Una pregunta, ahora cuando dijiste ahorita lo de la galleta de Jomil, alguien me dijo, bueno, es que la popularidad de Otavola empezó con chocolate y después con la galleta de Jomil. Y dije yo, entonces, ¿será que le gusta la galleta de chocolate? Digo, eh... Chocolate nunca me ha levantado la mano. No, no, no. Nunca, nunca. Y la gente, lo que pasa es que la gente tiene que buscar siempre una explicación al éxito ajeno. Claro. Porque le cuesta mucho trabajo a la gente mediocre que trata de imitar y que no lo consigue y que no llega ni siquiera a 60 personas conectadas. Claro. Bueno, pues le cuesta trabajo decir y reconocer, mira, le está yendo bien. O mira, lo hizo bien. O mira, lo hizo mal, pero la gente lo ve. Bueno, evidentemente lo haces bien. Es decir, es incuestionable. Si no lo hicieras bien, no te funcionaría de esa manera. Gracias. Por supuesto. Gracias. No, y yo te veo y veo una persona con mucha capacidad de locuacidad, que eres capaz de ir banal muchas ideas, una detrás de la otra. Es muy esquizofrénico, o sea. No, pero veo una persona muy inteligente. Veo una persona muy inteligente. Lo que te preguntaría es, por el rating, por el éxito, por tener a toda esa gente que tienes ahí divirtiéndose o contigo, ¿harías cualquier cosa? No, no lo he hecho. Ya. ¿Has callado cosas? He callado cosas. Tengo fotos de personas, incluso de las que he hablado, haciendo cosas que van fuera del tema que nos distancia o que nos pone en conflicto. Y he preferido no usar esas fotos para calzar mi tesis de que esa persona o no sirve, o lo está haciendo mal, o tiene adicciones. En fin, cuál sea el tema que nos ocupa. Con Inmundo, el tipo de persona como Inmundo García, sí estoy dispuesto a hacer todo. Porque es que además, él reconoció que vino a Miami a acabar conmigo, a enterrarme y que esto era sin piedad. Pues te lo digo otra vez ahora desde La Señal de Televisión, sin piedad. ¡Wow!